Ay Esta es tu escuela Mi escuela Quieren chorizo La chica quiere chorizo Quieren chorizo La chica quiere chorizo La chica quiere chorizo Haciendo amor a la misma vez tú te tocas Quieren chorizo Bebé no te pasa nada Jueves de loca Loca, loca Y tu novio te trata mal Y no te contaba Yo sé Ella grita Ella se pone Bordura así que la intimida Y su marido No la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando Con mi pistola Y con mi hija siempre se mueve Bebecita Bebecita Baby, tu hombre te ama Pero tú eres infiel Ok Porque tú eres un diablo dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol Tú quieres beber Y tú quieres beber Baby, corra Ta 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 Baby, yo soy tu criminal Baby, corra ta 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 Baby, tu novio lo va a olvidar Baby, corra ta 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 Baby, conmigo te va a mudar Baby, corra Y dos tiros Lo voy a matar Pa' fuera Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué vas a hacerle cien Pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué Baby, yo vi la tv Tú eres mi diabeta y yo soy tu demonio Un amor de mariconio Y si te veo con él yo te odio Siempre me tienen insumido Un amor de Saatchi Siempre hacemos las seis nueve Como te cachis Y yo te rompo todo en secreto Voy a iluminar y Ella se baja conmigo en la disco En el Ferrari Fumando Mari Y tú te hiciste tu cuerpo bebé en RD Y chingamos y siempre nos venimos a la vez Y te hice la molla en tu pelo en RD Y mi bichter Au En tu tadito te estratuejo Pero tú eres mía ese hombre Olvidarlo Y rabato esa nalga bailando Me regateur Mi diablista Get沒關係 Esta es tu escuela Quieren chorizo Las chicas quieren chorizo Wow, wow Quieren chorizo, la chica quieren chorizo DJ Chino Mix, el que produce solo